Hoy es que será, hoy es un ladraco, me pongo a bailar, bailar, pasante este campo, hoy es tiempo que te llegue a... Vamos a cazar las trovas de Acevedo Milán, y donde haya trojerías las tapamos con un río. El gobernador Aníbal, por culpa de la corrupción, ahora se encuentra metido en un lío bien castigo. Ahí al gobernador le tienen diecinueve acusaciones, pobre se me dobila, tiene cargos con co... Al pared le recibía, dinero y donaciones, que luego él devolvía en contrato y encajó. Con esto mandó a pasear, a su hijo va muy lejos, y a lo que le dieron chavo es lo coño de mentir. Ahora va pa' la cárcel, donde le espera su paga, el negro de nueve pies con una tremenda... Ay, el negro le va a decir, ay vete vaca pa' pichudo, lo que hizo tu bolsillo me lo va a pagar tu bolsillo. Ya le tienen preparada, una celda bien completa, con revistas de Playboy pa' unas buenas... Ay, Aníbal venía atrás, el de diez mil bien te recuerdas, ya usará uno anaranjado que no vale ni una mierda... Cuando salga de la cárcel, lleno de melancolía, de tal tatuaje que diga, perdóname madre mía... ¡Ay! Y estas son las drogas de la ya ya en Chico Hernadón... ¡Ay!